China envía al espacio su mayor misión tripulada hasta la fecha. La Shenzhou-11 ha sido lanzada con éxito con dos astronautas a bordo para una misión de un mes en el laboratorio espacial Tiangong-2. El cohete Larga Mancha 2F despegó sin problemas desde el centro de lanzamientos de Yuquan con destino a la órbita terrestre desde la que se acoplará al laboratorio en las próximas 48 horas.